Esta canción Esta canción Quiero ser de un vicio Con Jesús si hay distinción Llega Navidad, la época de felicidad Lo que compartirás con amistades y familia Recaludarás y también respirás No olvides de dar gracias Cada mañana le va una alabanza A aquel en quien ha puesto tu confianza En esta Navidad, la misericordia aún te alcanza Esta canción Quiero ser bendición Para todo el que escuche esta versión Esta canción Quiero ser bendición Con Jesús si hay distinción Compartir Es vivir Con Jesús que es mi existir No hay nada comparado con el King Él me da las fuerzas para seguir Me sostiene y no me deja morir En su presencia quiero vivir Esta canción Quiero ser bendición Para todo el que escuche esta versión Esta canción Quiero ser bendición Con Jesús si hay distinción Esta canción Quiero ser bendición Para todo el que escuche esta versión Esta canción Quiero ser bendición Con Jesús si hay distinción Con Jesús si hay distinción Con Jesús Quiero ser bendición Quiero ser bendición Quiero ser bendecido Gracias por ver el video